Bienvenidos a recetas venezolanas. Hoy vamos a preparar una rica salsa de maíz, ideal para los perros calientes venezolanos. Para preparar esta salsa vamos a necesitar 140 gramos de maíz dulce escurrido, una lática pequeña, 4 cucharadas de mayonesa bastante generosas, 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharadita de azúcar, 1 pizca de sal, no mucha. Para comenzar, en nuestro vaso de licuadora vamos a poner todos los ingredientes, yo voy a comenzar con el maíz, le voy a agregar ahora la sal, el azúcar y la cucharadita de mostaza. Me voy a ayudar con la lengüetita esta, para que no se quede pegado en el plato, aquí, vale, ok. Entonces, ahora le agregamos la mayonesa, tienen que ser 4 cucharadas bastante generosas. Y listo, aquí toda nuestra mayonesa. Ahora vamos a comenzar a licuar. Vamos a comenzar con una velocidad bastante suave, para que se vaya licuando el maíz. Vamos dándole movimientos hacia arriba y hacia abajo. Ya se está licuando el maíz, arriba hacia abajo, para ir integrando poco a poco la mayonesa. Y cuando esté bien integrado, vamos a despegar un poco los bordes. Vamos a licuar un poquito más, para terminar de que se integre la mayonesa que quedaba. Vamos. Y listo, ya está. No hay mucha ciencia para preparar esta salsa. Vamos a despegar un poco lo que ha quedado en la licuadora. Muy bien. Ahora, en un cuenco, vamos a servir nuestra salsa. Esta salsa es muy buena para los perritos calientes venezolanos. Se le asemeja mucho a esa salsa de maíz que encontrábamos en los carritos de perro caliente. Así que bueno, esto es todo. Espero que disfruten de la salsa. Y no me queda más que decirle que me regalen un like y se suscriban a nuestro canal, que seguiré subiendo nuevas recetas. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima, cocineros. Chau. 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 Chau.